Esto fue una sorpresa hace más o menos una semana. Nos encontramos con que instalaron 8 bombonas, 8 garrafas de 200 kilos de gas, en una zona donde es muy peligrosa, los autos pasan muy rápido, se producen muchísimos choques, han subido a la vereda muchísimos autos, y esa es la preocupación de los vecinos, que no choquen contra los garrafones. O sea, ya hemos pedido un semáforo, la municipalidad dice que no hay presupuesto, o sea, es toda una zona de riesgo donde esto no está debidamente autorizado. ¿Has podido charlar con los constructores? No, no hemos conversado con los constructores, hemos preguntado a la gente que la estaba instalando, dicen que no hay obra suficiente o necesaria para poner el gas natural, hay una cinchada entre lo que es gas, litoral gas y la constructora, y bueno, vamos a ligar los vecinos. ¿Ustedes quieren que lo saquen esto? ¿No puede estar acá? Evidentemente la preocupación es que esto haya un problema, una explosión, o que están esos caños al aire, una noche pasan chicos, que van a los boliches, pueda pasar cualquier cosa, o sea, es un peligro, esto no tiene que estar acá.